¡Buenas viajeros! Continuamos recorriendo el Algarve y en este caso me encuentro en Portimao, así que si estáis listos, ¡pues vámonos! Bien, pues nuestra primera parada aquí en Portimao es el Museo de Portimao, que ya estoy aquí, lo tengo aquí detrás, así que bueno, vamos a ver qué descubrimos y qué aprendemos de este lugar. Este museo nos lleva a descubrir, obviamente, el famoso punto, en este caso de las sardinas en lata, que bueno, aquí en Portugal es muy común encontrar tiendas enteras dedicadas a sardinas en lata. De hecho, cuando estuve en mi viaje por Lisboa, pues lo voy a dejar en la descripción del vídeo y por aquí arriba, pues si queréis ir a ver esas tiendas específicas, pues aquí lo que hacen es mostrarnos todo el proceso, el proceso, digamos, del trabajo de las sardinas, de la pesca, de la zona de imprenta, cómo al final hacen las imágenes, todo, 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 para al final enlatar ese producto y venderlo y hoy en día, pues al final, uno de los famosos de aquí de Portugal. Esta máquina que vemos aquí es en realidad este carrito que lo que hacía era vaporizar con vapor a 100 grados lo que son las sardinas antes de enlatarlas y luego pues ya eran enlatadas y ya podían, obviamente, ser aptas para el consumo, y esta máquina en ese momento generaba hasta 100 latas por hora que luego eran envasadas, en este caso por las operarias, para que fueran, o sea, enlatadas y luego puesto a la venta. La verdad que muy curioso todo el sistema relacionado con este oficio al final, que hoy en día ya obviamente está todo mecanizado, pero aquí lo podemos ver cómo era hecho manualmente. Aquí podemos ver a un operario trayendo el pescado y al final aquí hay un relato que nos explica, un relato de personas que realmente trabajaban en estas fábricas y nos decía que entraban a las 8 de la mañana, luego iban a almorzar y luego por la tarde regresaban para seguir enlatando y no había un horario como tal, sino que se enlataba todo el pescado en función de la llegada aquí a la fábrica, pues se iba enlatando. O sea que realmente los tiempos los decidía, entre comillas, el pescado a enlatar, ¿no? Bastante curioso. Por cierto, tengo una duda que plantearos y espero que me lo dejéis aquí en los comentarios y es que si antes se necesitaba a X operarios para hacer este proceso, que eran a lo mejor unas 20 o 30 o 40 personas, hoy en día lo está haciendo una máquina, es decir, ya no se tiene que pagar estos salarios, sin embargo el producto se ha encarecido. ¿Eso cómo es posible? No sé. Vosotros a lo mejor tenéis la respuesta, os lo dejo aquí la duda y si tenéis algo que comentarme, por favor dejadme en los comentarios y abrimos un debate. Aquí podemos ver lo que es, digamos, una especie de raíles con unas cestas y esas cestas lo que hacían era traer el pescado directamente desde los barcos y entonces entraba por esos raíles que tenemos aquí y ya iba a terminar, digamos, allá donde las zonas, digamos, de lavado, donde ya empezaban a separarse y a prepararse todo el enlatado. La verdad que impresionante la ingeniería para todo esto, ¿verdad? Y sin perder realmente tiempo entre medio. Bien, viajeros, ya he salido del museo, el coste en este caso fueron 3 euros y la verdad que súper contento, la verdad que, no sé, toda la historia al final de las sardinas, de las famosas latas de aquí de Portugal y esas tiendas al final rellenas, cuando yo estuve en Lisboa no lo relacioné, que al final es algo cultural, algo de aquí, ¿no? de este país que los hace tan únicos, ¿no? La verdad que, bien, muy contento y muy recomendable en caso que decidáis venir. Ahora mismo me encuentro yo en el paseo del puerto, donde también hay alguna escultura, alguna cosa para pasear, y ahora me voy a dirigir hacia lo que es el centro de la población y a ver qué descubrimos, ¿no? Vamos a descubrir este portimao, a ver qué tal, ¿no? Bien, pues ahora en el centro he venido hasta la iglesia Nuestra Señora de Conceciao. Como siempre, obviamente el portugués no es lo mío, o sea, que os lo dejo aquí anotado. Pues nada, vamos a visitar este monumento, al final es la iglesia principal de aquí, de lo que es Portimao, así que, bueno, entremos a descubrirlo, a ver qué tal. Este templo fue construido en el año 1476, aunque la última reforma data del siglo XVIII. Podemos encontrar elementos góticos y barrocos en su construcción. Una interesante visita que podemos hacer, además de tener la entrada totalmente gratuita. Me encuentro ahora mismo en los jardines del 1 de dezembro. ¿Y por qué se llaman 1 de dezembro? Porque aquí, el 1 de diciembre de 1640, es cuando Portugal se restauró. Entonces, este es un poquito un homenaje a este acontecimiento. Pero sí que aquí en este jardín podemos encontrar una fuente muy bonita, podemos encontrar vegetación y podemos encontrar pequeños bancos con los típicos azulejos, por supuesto, portugueses, que nos van representando diferentes momentos importantes o diferentes hitos importantes de la historia de Portugal. Lo cual está muy bien, por si queréis venir a disfrutar y también, pues obviamente, una zona de tranquilidad que ofrece aquí Portimao. Bien, viajeros, hago un pequeño inciso en el vídeo para presentaros el alojamiento que he elegido aquí en Portimao. Estoy en el Hotel Center Portimao, Hotel Center Portimao se llama. Bueno, un hotel sencillo que está muy bien, pero lo he elegido porque está un poquito alejado del centro, eso sí es cierto. Pero la verdad es que tiene desayuno incluido, también hay una pequeña piscina y dentro de lo que cabe, pues las reseñas no eran tan malas. Así que decidí venir a este lugar para alojarme en Portimao. Después de este pequeño paréntesis, continuamos con el vídeo. Nos hemos alejado ahora mismo de lo que es el centro y me encuentro ahora mismo en la fortaleza de Santa Catarina. Actualmente es un mirador, aunque hubo un tiempo en que esto era al final la fase o la parte, digamos, defensiva de la ciudad. Desde este mirador podemos encontrar una de las mejores vistas quizás a lo que es la playa de Arrocha, que os dejo el nombre de la playa por aquí abajo. La verdad que es un lugar bastante bonito, además ahora hay un montón de gente jugando a voleibol. Hombre, supongo que será gente que viene aquí a jugar y a disfrutar. La verdad que mola, mola ver ese tipo de momentos, ¿no? Donde dices, joder, la gente viene al final a disfrutar, a pasarla bien, ¿no? Que al final a eso hemos venido. Tanto si están de vacaciones como si no, hay que disfrutar de lo que nos ofrece la naturaleza. En este caso, pues esta pedazo de playa, la playa Arrocha, la verdad muy bonita. Un agua bien azul, la arena y al fondo los típicos acantilados de la Garbe. La verdad que súper bonita postal. Bien, viajeros, ya estoy en la playa de Arrocha, como podéis comprobar aquí las olas y ahí al fondo lo que es, digamos, la zona hotelera. Desde aquí voy a poner fin a este vídeo, obviamente, por Portimao. Espero que os haya gustado, por supuesto te invito a que te suscribas al canal, que vos que mentes todo lo que quieras en la caja de comentarios. Mientras tanto, un lugar más del mapa que te ha hecho como he visto. Así que ya lo sabes, viajero. ¡Me sigues!